Muy bien, pido disculpas por eso. La opción de interpretación ya tuvo que haber salido en Zoom. Sientan libres de unirse. Si les gustaría unirse al canal de interpretación de español, ahora voy a empezar. Y pido disculpas nuevamente por la interrupción. Hoy estamos aquí para poder hablar del estándar de 2012 de PM2.5 que estamos desarrollando, que es para 12 microgramos por cúbico. Esto empezó en el 2013 y el distrito designó a moderar en el 2015. Nosotros, sucesivamente, incluimos un plan en el 2016 de PM2.5 que tuvo solicitud para reclasificación. También EPA aprobado moderado en el plan que fue reclasificado en el distrito efectivo diciembre de 2021. Y el plan serio está para el EPA. También estos requerimientos del plan como parte del plan del 2018 de PM2.5. Esto se propone el plan de diciembre de 2021, pero fue revertida esta decisión y fue desaprobado en octubre del 2022. En respuesta a esto, va a ser el plan con concurrencia del distrito en octubre de 2022. Y ahora estamos actualizando un plan serio que va a tener las estrategias que se van a poner en el plan del 2018 de PM2.5 y también incluir revisiones para las guías, retroalimentación y comentarios públicos para poder tener estos requerimientos de ley del aire limpio. También hicimos el plan inicial en octubre 19 de 2023, que fue entregado para EPA en noviembre 17 de 2023. Y solo con un poco de historial, el valle tiene un par de desafíos para poder llegar a los estándares de calidad del aire por la combinación única de topografía y meteorología y también el hecho de que somos un corredor mayor con un crecimiento de población y también contaminación de transporte e incendios forestales y otros factores. Y por esto se nos requiere que sepamos más allá para poder llegar a los objetivos del aire limpio comparado con otras regiones. ¿Qué es el PM2.5? Son partículas con un diámetro de 2.5 micrones y más pequeños. Ustedes pueden ver el tamaño aquí en la pantalla comparados con el tamaño de una partícula de arena. Estas son partículas muy pequeñas y son una mezcla de partículas sólidas y líquido, gotas de líquido en el aire y están siendo emitidas directa y formadas directamente entre los químicos y reacciones entre los gases. Y una de las misiones del distrito es mejorar la salud y la calidad para todos los residentes del valle a través de estas gestiones de calidad del aire efectivos y estrategias. A través de esto tenemos el plan y la estrategia para reducir las emisiones teniendo las estrategias del aire limpio. Nuestro plan va a demostrar que el distrito ICARB y los esfuerzos continuos para mejorar la calidad del aire a través de una estrategia comprensiva y a través de este proceso público. Y como parte del plan, el distrito ICARB van a estar evaluando los beneficios de salud de la estrategia del plan. Entonces, con esto voy a pasar el espacio a Molly Boyer. Gracias, Emily. El distrito o las estrategias de reducción de emisiones tienen un fundamento fuerte que científicamente puede evaluar y el distrito continúa observando como administrador del estudio de contaminación del aire del Valle de San Joaquín, que es una colaboración cooperativa entre el distrito del aire EPA CARB y otros distritos y partes interesadas que han sido empezadas por estas campañas grandes. Esto incluye el estudio de calidad del aire de partículas de California regional y también de los estudios de ozono. Han tenido aproximadamente 60 millones de fondos públicos y privados para hacer esta investigación basada en el valle. Estos esfuerzos resultan a la investigación para mejorar el entendimiento y contribuir a los factores para la calidad del aire en el valle y desarrollar este plan de control regional y emisiones. El distrito y CARB están en el proceso de implementar un número de estrategias de aire limpio incluidas en el EPM 2.5 del 2018 y del plan de ozono del 2022. Y el distrito también está implementando emisiones de nivel y también estrategias de reducción en el sur centro de Fresno, Shafter, Stockton y Arvin y Lamont. Y en las comunidades seleccionadas de CARB como parte del programa de la asamblea, el distrito y CARB tienen que apoyarse en la investigación y la ciencia para poder guiar el desarrollo e implementación de estos esfuerzos y también el plan revisado para los estándares del 2012. Y las estrategias que se construyen que ya están listas, como se mencionó, el 2018 de PM 2.5 y varios planes que se han adoptado a través de los años. El control adoptado que son parte de este plan, esto muestra la calidad del aire que está en el lado derecho, 15 de reducción de noughts de fuentes estacionarias por 90% a través de cientos de acciones regulatorias. Adicionalmente, CARB ha adoptado varias fuentes móviles y control de emisiones y un esfuerzo combinado representando a la nación y el programa de control más fuerte de emisiones. Y también tenemos incentivos muy fuertes y un programa de 6.2 billones de dólares en inversiones públicas y privadas. Y a través de estas inversiones, el Valle continúa mejorando lo que tiene que ver con la calidad del aire. Aún con estas mejoras significativas, se necesitan más mejoras para poder llegar a estos estándares. Entonces, aquí tenemos la lista de acciones regulatorias actuales. En los años recientes, ustedes pueden ver que ha habido un número de acciones y una variedad de fuentes. Y también este desarrollo real está sucediendo para las prácticas de 45-60 de conservación. Y enfocándonos de vuelta en el progreso y mejorar la calidad del aire del valle, especialmente para PM2.5. Las tablas en esta diapositiva nos muestra que estamos excediendo los estándares de PM2.5 durante los meses de invierno. Y como pueden ver, en el 2002 y en el 2003, estábamos viendo como 61% de los días que estaban cubriendo el estándar. Y recientemente estamos viendo 93% de días que llegan a este estándar. Estos son los elementos que se requieren bajo la ley de aire limpio para estas áreas. Y nosotros hemos abordado un par de estos y voy a hablar en más detalle. Y también de los que estamos desarrollando actualmente en las próximas diapositivas. Y parte de los requerimientos de SIP iniciales que fueron entregados al EPA, el Distrito y CARB desarrollaron un inventario preciso y actual de los contaminantes relevantes en el valle. También modelos y análisis demuestran que SOX, BOC y ammonia no contribuyen significativamente a la formación de PM2.5 en el valle. Y el Distrito y CARB juntamente con las organizaciones de planificación metropolitana demostraron que la implementación de las medidas de control para el PM2.5 directo y NOX no más tardar del 2025 que se requiere. Adicionalmente, el Distrito adoptó la revisión para las fuentes estacionarias y la fuente de revisión en el 2023 para estos requerimientos de las fuentes mayores. Y los requerimientos de SIP que están actualmente bajo desarrollo, demostración de adquisición que estos modelos que nos dan el estándar para el 2030. Y también progreso razonable en el futuro, también estas etapas cuantitativas que van a demostrar estas emisiones y reducción de emisiones a la fecha. También las medidas de contingencia que van a implementarse en el evento de que tengamos estas reglas de los requerimientos regulatorios. Y también estas medidas de contingencia en las áreas teniendo una fecha de extensión de un poco más detalle de estos requerimientos empezando con RFP y también a las etapas cuantitativas. Se demuestra estas reducciones de incremento anual en las emisiones de PM2.5 en los precursores para asegurarnos la obtención de estos estándares prácticos. Y también estas etapas tienen que ser alcanzadas cada tres años hasta que el área sea redesignada como la adquisición y que demuestre razonable progreso para la fecha aplicable. El distrito de CARB están desarrollando un análisis demostrando un progreso lineal en PM2.5 y también reducción de emisiones de NOX a través del 2031. También estos años de etapas cuantitativas 2019, 2022, 2025, 2028, 2030, 2031. El análisis va a presentar el horario de las medidas de control y también las reducciones de emisiones estimadas por cada etapa de cada año. Y también estas medidas de contingencia tienen que proveerse para implementación para específicas medidas si un área falla en obtener o llegar a la etapa de RFP o de obtenimiento. Y también estos requerimientos tienen estas guías de marzo de 2023 que identifican soluciones y flexibilidad relacionados a la escarcidad de medidas, implementación y líneas de tiempo en los montos de reducción que se necesitan en el distrito. CARB recientemente abordaron las medidas de contingencia para 1997, 2006 y 2012 de PM2.5 y sus estándares basados en el borrador de guías EPA. EPA propuso la aprobación el diciembre 20 del 2023. Este plan tiene que incluir medidas de contingencia basados en el análisis de factibilidad que tiene la regla 4901, que es la ley, la regla de quema de leña. También regla 8051 de áreas abiertas y también las medidas de contingencia de el SMO. La demostración de obtenimiento va a demostrar que estas emisiones anuales y las reducciones incluidas en este plan son suficientes para obtener los estándares por la fecha aplicable al área. El distrito y CARB están conduciendo un análisis de modelo extensivo consistente con las guías de EPA para estimar estos valores designados de PM2.5 futuros. Inicialmente, los modelos con la implementación de las mejores medidas de control y obtener el 20-25 para el 2025 no son prácticas. El distrito y CARB están desarrollando una estrategia de control para poder alcanzar la reducción de emisiones que pueda proveer el obtenimiento de lo más práctico, no más tardar el 20-30 y los resultados del modelo final van a ser proveídos en un taller en el futuro. Y viendo las estrategias del distrito y el CARB van a tener un análisis robusto y vamos a estar viendo el análisis que fue incluido en los requerimientos iniciales de SIP. Y ese análisis muestra que las mejores medidas de control disponibles implementan en el Valle para el NOX y PM2.5 para el 2025 y por la extensión de la fecha también se nos requiere que implementemos las medidas no más tardar de un año después de la fecha de obtenimiento que va a ser el 2029. Y el distrito y CARB están evaluando estas medidas de control adicionales y estas oportunidades más allá de las medidas de control. Ahora se lo voy a pasar a Patrick para que nos dé un poco más de detalle de cada medida de control que estamos viendo. Gracias, Molly. Y las próximas diapositivas son una lista de reglas que hemos evaluado para lo potencial de la reducción de emisiones. Y las reglas con la marca verde son las que hemos identificado para el análisis continuo. Como ustedes pueden ver, hemos hecho una evaluación extensiva en cada regla que no solo limita las partículas finas, sino también los precursores de las partículas finas como NOX. Esto tiene que ver con la combustión. Y el tercero de esta diapositiva son las reglas, son las regulaciones del 8000, que son los vehículos que viajan en los caminos no pavimentados, también los materiales y materiales de construcción. Estos son de las emisiones directas de dónde es que vienen. Gracias. El análisis continuo se va a enfocar en la parte tecnológica y también factibilidad económica de estas medidas para poder tener reducciones de emisiones adicionales. Y también las prácticas de gestión de conservación. Esta es nuestra regla 45-50 y es aplicable para los campos y los sitios de agricultura. Esto va a reducir PM10 por 35.3 toneladas por día y porque PM2.5 es un componente de PM10, ha reducido el PM2.5 también y estas reducciones fueron alcanzadas o son alcanzadas y reduce el equipo de agricultura y otras prácticas de conservación. El enfoque va a ser en reducir las emisiones de las siguientes tierras de agricultura. También involucramiento significativo con partes interesadas y también servicios de conservación y otras agencias también. Y las turbinas de gas estacionario en la regla 4703, esto limita al NOx de los lugares que están localizados como campos de petróleo y gas y ubicaciones de fábricas y también ubicaciones del gobierno como presencia y los alcances y reducciones de NOx. Y las chimeneas de quema de leña y calentadores de quema de leña, esta regla tiene que ver con el plan 2.5 de 2018. Y esto incluye una regla para disminuir los niveles de quemar leña y mejoras en los niveles de fondos subtenientes de incentivos, el alcance y educación pública, la educación y los programas de prognóstico de calidad de aire. El enfoque va a ser en la reducción aún más la quema de leña en el valle a través de enfoques regulatorios. Y al construir la electrificación de edificios, podemos ver el 4905 y entre otros. Aquí generan, vienen de cualquier entornos comerciales, verdad, y se han ofrecido en estas décadas, pero el enfoque va a ser haber zero NOx, verdad, del espacio de calentadores, generadores de vapor, calefactores, calentadores de aguas residenciales, son los centrales de tipo ventilador, el distrito está llevando a cabo un estudio adicional de los requisitos, teniendo en cuenta la realidad de tecnología y economía. Y ahora seguimos con CARP y con Austin, y cuando acabe Austin, regresamos con Molly. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Austin Hicks con el consejo y estoy aquí para dar un resumen de CARP, la estrategia estatal y el modelo, verdad, para el plan PM 2.5. En esta dispositiva, en el 22 de septiembre del 2022, CARP dio aplicación a la estrategia de implementación del estado, verdad, eso incluye medidas aplicables para el cumplimiento anual del estándar, incluye nuevas medidas del estado para reducir las emisiones utilizando todos los mecanismos disponibles, identifica el nivel de acción necesario para cumplir con los estándares de calidad de aire, proteger la salud pública, impulsa el ritmo y la escala de las reglamentaciones de CARP. Y CARP va a utilizar la medida del estado de estrategia del 2023 para apoyar un compromiso contra el estándar de 2.5. Y en esta dispositiva podemos ver las medidas que CARP va a seguir para el PM 2.5, estrategia estatal en el Valle de San Joaquín. Algunos de estos ya se han adoptado, verdad, como reglamento de flotas avanzadas limpias, medidas sobre camiones de cero emisiones, estándar de mías limpias. Y dos de esos reglamentos que se adoptaron el año pasado fue el reglamento de locomotoras en uso, verdad, que sucedió en todo el Valle Central y en California. Y también esto se enfoca también en estrategias para asegurarse que los vehículos más limpios estén usando aquí en California para llegar al alcance de las necesidades, y usamos mecanismos locomotoras bajo el reglamento, verdad, que incluye unidades de refrigeración para transporte de cero emisiones. Y eso es parte de otros procesos como el estándar de cero emisiones para calentadores de agua. También vamos a estar haciendo un estándar de nivel 5 para motor de todoterreno, enmiendos de reglamento en uso de flotas y combustión de diésel, verdad. Y también seguimos dándole atención a los vehículos, especialmente los que no son bajo el programa de reglamento de locomotoras de cero emisión. El siguiente es una lista de medidas que se comentó en la dispositiva previa aquí. La meta de HITO es del 2030 y podemos ver el horario aquí, los años. Como pueden ver, algunos de esos ya se están adoptando como regulaciones que son medidas por las estrellas moradas. Y muchos más están desarrollándose y van a ser adoptadas con los años, que son las estrellas de oro. Hemos dividido esto, que son años de implementación. Y esta representa que el estado recientemente adaptó en 2016 y 2022 estrategias del estado de reducir de emisiones, verdad, para llegar a ese punto en 2030. Aquí vemos cómo vamos a regular reducciones de emisiones esperadas de vehículos. Aquí podemos ver la medida de lo que queda del 2016 y 2022 estrategia estatal que todavía tienen que desarrollarse y adoptarse por las regulaciones del Consejo de CARP para llegar al hito del 2030. Y además de nuevas medidas adoptadas, verdad, CARP todavía sigue trabajando con el distrito para llegar al estándar del 2030. Potencialmente hay nuevas medidas que se están considerando como la cuantificación de cambio acelerado del grupo agrícola vigente en 2024, atribuir reducciones de emisiones del 2024 para el año 2030, e incentivos específicos del condado de Kern. El estado está trabajando en la financiación para reducir emisiones en el condado de Kern. Ahora vamos a ver el estatus del modelo de la calidad del aire. Esa es una representación de matemáticas, verdad, que está impactando la calidad del aire. Esto incluye meteorología, transporte, fuera de California, la química y las emisiones y condiciones en límites. Hemos visto el modelo del 2017, está completo. El modelo está dentro de los criterios definidos por el EPA, verdad. Aquí podemos ver los niveles de PM 2.5 en Fresno, aquí arriba, donde el modelo se muestra en azul y observaciones en los puntitos rojos. Aquí vemos la variación en temporadas de PM 2.5, incluyendo la concentración durante el invierno. Y acá abajo esto representa diferentes componentes de PM 2.5, verdad, en los cuatro sitios del Valle Central. Y la línea verde representa las recomendaciones de UPA, verdad, y también el rango que es recomendado por ellos. Y finalmente el siguiente modelo se enfoca en modelando el año futuro del 30, 2030. Estamos evaluando los compromisos de CARB y compromisos del distrito, verdad. También estamos trabajando con el distrito para desarrollar posibles estrategias de lorgo. Y eso concluye nuestra presentación y solo regreso al distrito de aire de San Joaquín. El cumplimiento de los estándares federales requerirá reducciones significativas en las emisiones de fuentes móviles, principalmente bajo la jurisdicción estatal y federal, es imperativo reducir las emisiones de fuentes móviles que caen exclusivamente bajo la jurisdicción federal, camiones de servicio pesado estatales, locomotoras, otras fuentes móviles. El distrito continuará abogando por acciones estatales y federales, así como buscando oportunidades adicionales de fondos para lograr reducciones de emisiones de fuentes móviles. Aquí estamos viendo los próximos pasos después de este taller, tomando alguna, cualquier retroalimentación, verdad, para poder desarrollar el plan y continuarlo. Vamos a tener progreso público con talleres, publicaciones, actualizaciones para el Comité de Asesor de Ciudadanos, el Grupo de Asesor de Justicia Ambiential y la Mesa Directiva. Vamos a seguir desarrollando el desarrollo de estrategia de cumplimiento, trabajando con CARP para evaluar adicionales de reducción de emisiones. Y la Mesa Directiva va a llevar esta consideración en el segundo trimestre del 2024. Las preguntas se permiten y se aceptan durante todo el proceso, verdad, aquí tenemos la información de contacto de todos para recibir actualizaciones y cualquier taller futuro. Puede, aquí abajo en el lado derecho, puede inscribirse para saber los planes futuros. Con eso vamos a concluir con las dispositivas. Ahora seguimos con comentarios públicos y preguntas. ¿Tenemos algún comentario público en la oficina de Bakersfield? Sí, tenemos. Solo un segundo. Gracias, Malin. Gracias, por favor. Diga su nombre. Eric Schaefer. Soy de parte de la Corporación de Recursos de California. Sí, es mucho gusto verlos de nuevo. Entonces, la dispositiva de los próximos pasos, verdad, es de que hoy es presentar el taller, el primer taller, verdad, de presentar conversarles y comentarios, de qué medidas les gustaría hablar. Así que las dispositivas de las fuentes específicas fueron oportunidades específicas que podemos estar siguiendo. Podemos pedir retroalimentación de eso, también como de cualquier otra cosa que el público quiera que nos fijemos muy de cerca. Entonces, yo creo que ustedes ya han mencionado en el resumen que el EPA está pidiendo un estándar PM de 2.5 basado en un modelo previo que no es atendible, solo porque el geogémico PM de 2.5. Así que mi pregunta es, ¿hay un modelo revisado? ¿Cuenta eso? ¿Y el estándar revisado de EPA tiene en cuenta nuestra base de línea que no podemos bajar de eso? Gracias. Sí, para responder con eso es John Kassen con el Distrito de Aire respondiendo a ese estándar que salió apenas la semana pasada. Sí, estamos buscando eso, viendo eso de cerca que apenas salió. Hay muchas preguntas sobre la historia y los niveles y emisiones de PM 2.5. Hay muchas preguntas, así que ese va a ser parte del análisis y parte del trabajo que vamos a hacer para trabajar con ese estándar que estamos haciendo. Y esta presentación está enfocada en el 12 microgramos de eso, ¿verdad? Sí, y veo que tenemos otra persona en el podio. Por favor, dé su nombre y afilación. Hola, yo me llamo John Sanders. Yo antes trabajaba para los pozos de petróleo y pienso que es propio avisarle a todos los miembros y gente que está aquí en esta reunión sobre la misión de CARBS, que es promover y proteger la salud pública. La salud pública ha estado, ¿verdad?, de cuidado y reducir los contaminantes de aire mientras reconocen y consideran los efectos en la economía. CARB es la agencia líder, ¿verdad?, en este cambio de clima y contaminación de aire para mantener y tener buenos estándares de aire en California. Lo que se nos olvida es la economía y en orden para... Para llegar al punto donde algunos, o para reducir más partículas del aire, necesitamos abandonar los pozos. Así que tengo un discurso semi preparado y si tienen preguntas estoy disponible para contestarlas. Yo estoy preguntando lo siguiente, cuando estemos haciendo estas reglas más estrictas o el enforzamiento de las mismas vehículos eléctricos pesados no son suficientes para abandonar los pozos. Entonces, las compañías que desempeñan estos abandonos tendrían que atender una prioridad de exención. Número dos, nosotros tenemos 280 empleados quienes abandonaron pozos que viven en las áreas no servidas del condado de CARB. Si somos forzados a cerrar porque el equipo no está diseñado para estos empleados a que desempeñen este trabajo, la comunidad que no está siendo servida va a estar en bancarrota, por así decirlo, y no va a estar pagando impuestos. Tercero, la topografía y la meteorología del condado de CARB está aquí. Y yo creo que, habiendo dicho esto, ¿cuál es la línea de espacio? No podemos controlar algunas cosas y mucho del equipo pesado que viene a través de aquí es fuera del estado. Y lo están trayendo y muchas personas acaban de registrar su equipo fuera del estado. Y las personas aún lo hacen así. Necesitamos encontrar algo en medio de dónde es que vamos y dónde estamos ahora. En el 2022 tuvimos 93% de reducción en puentes estacionarias y estas emisiones de acuerdo a lo que yo tengo enfrente de mí. Eso es muy impresionante. Y yo sé que tenemos mucho que podemos hacer. Podemos hacer más y yo pienso que deberíamos de hacer más. Y yo estoy esperando y ansioso de poder hacer más. Pero hay unas líneas de tiempo no razonables que se están poniendo aquí. Y las personas pequeñas se van a ir y los grandes se van a quedar por un tiempo hasta que ya no tengan lo suficiente y se tengan que ir. Y después California va a tener sus problemas nuevos propios. Yo no sé. Esta es una pregunta diagonal declaración. Los campos de petróleo en los que trabajamos no están en la autopista, están fuera de ese camino, están en las montañas. Es trabajo muy duro poder hacer lo que nosotros hacemos. Yo no estoy siguiendo el enforzamiento o el modelo de enforzamiento que viene para las personas. Quienes están intentando de hacer hacer de Kern County a un mejor lugar con respecto a la calidad del aire. Estamos tratando de hacer eso. Yo he abandonado tres de mis pozos porque no hay nada que está sucediendo. Todo lo que hacen es tener fugas de gas y cuando yo supe de eso, lo cerramos. Para poder cerrar, yo pregunto nuevamente a diferentes avenidas. Yo pregunto, por favor, consideren lo que están haciendo. Acabo de leer esta presentación de PowerPoint. Bueno, lo intentamos. Ahora lo vamos a intentar nuevamente. No pueden meter un cuadrado dentro de un círculo. Tenemos que hacerlo mejor. Yo desafío a todos. Yo estoy haciendo mi parte y les puedo decir eso. Y desafío a todos en el Distrito de Control de Contaminación del Aire, CARB, que siguen viendo estas cosas, estos motores que son muy limpios, que son tan limpios que apenas están haciendo un trabajo en los sitios de trabajo por la regeneración. No son tan buenos como no eran, pero nosotros lo aceptamos y trabajamos con eso. Entonces, con eso, si tienen algunas preguntas para mí, estoy disponible. De otra manera, gracias por su tiempo y gracias por encargarse de California. Yo creo que estamos moviéndonos muy rápido y no tenemos la infraestructura para muchas de las cosas que estamos tratando de hacer. Gracias. Gracias, John, por los comentarios. Tenemos comentarios adicionales públicos en la oficina. Ya no hay más comentarios públicos en Bakersfield. Tenemos comentarios públicos en la oficina de Modesto. Comentarios públicos de Modesto. Gracias. Tenemos comentarios públicos en la oficina central. Ya no veo ninguna. Ahora vamos a ir a Zoom. Tenemos comentarios públicos en Zoom. Tenemos un par de comentarios. Tengo a Lisa Flores. Muy bien. Lisa va a indicársele a que encienda su micrófono. Buenas noches y gracias por esta oportunidad. Primero quiero decirles que su alcance público realmente apesta porque no enviaron anuncios en sus cartas que dice a las 3 de la tarde, 3 de la tarde y empezó a las 4. Entonces me pregunto cuántas personas de Bakersfield intentaron ingresar y nunca llegaron porque no iban a quedarse aquí por una hora. Entonces desde que yo ingresé a las 2.45 el día de hoy y no me actualizaron con la nueva hora a las 4 de la tarde hasta las 3 y media. Yo siempre he hablado de competencia dentro del Distrito del Aire. Este es otro ejemplo. Y ahora de lo del PM 2.5. Aquí están mis problemas. Yo los escribí todos. El Distrito del Aire continúa sacando a las comunidades de la contaminación del aire, especialmente las comunidades de color y de bajos ingresos. Por ejemplo, Bakersfield y los campos de petróleo que están en Bakersfield no tendrían que tener ninguna autocertificación y necesita personal a que salga para ver qué es lo que está teniendo fugas, qué no está funcionando y qué es lo que tiene que ser corregido. Su proceso de planificación y de revisión necesita dejar de promover estas justicias ambientales comparado con el racismo ambiental. Por ejemplo, en Rory Park y mi amado parque va a tener una gran exposición de PM 2.5 como Catrans va a extender el 99 entre Olive y Belmont. Además, los indigentes y de bajos ingresos en ese corredor en Parkward Drive en el 99, el Distrito del Aire falló a esa comunidad. Ellos fallaron de informar a la ciudad de Fresno de que construyera paredes y también barreras vegetativas. Tenemos algunas de las comunidades ahí que no tienen un buen récord de salud y están expuestos a estos niveles altos de PM 2.5. ¿Cómo sé esto yo? Mi parque de los perros que estaba cerca del 99 allí en Olive y la ciudad de Fresno, gastó $750 para mover el parque en Rory Park porque los niveles de PM 2.5 estaban tan altos que nuestros perritos se empezaron a dar cuenta y empezaron a morir entre 3 y 4 años más temprano de lo esperado. Y después, por supuesto, teníamos el suroeste de Fresno y el triángulo que tenemos ahí. ¿Por qué el Distrito del Aire no apoya a las comunidades históricas de color? 20 años. Si ustedes hubieran vivido dentro de esa área en el suroeste de la comunidad de ABC-17, tendrían que ver que su vida va a ser cortada por 20 años. ¿Y qué hace el Distrito del Aire? Ellos solo hacen desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué? Básicamente, el Distrito del Aire siempre ha tenido una reputación profesional de poner su sello y ahora es momento de poder desarrollar y entrar al juego de la justicia ambiental porque la duplicidad de poner su sello y la duplicidad de no hacer nada, de no desafiar y no asegurarnos de que las barreras vegetativas sucedan y que las autocertificaciones se quiten es básicamente incrementar los números de la muerte en las comunidades de bajo ingreso y de color. Y por eso necesitamos estar más agresivos en poder manejar el PM 2.5 y necesitamos hablar del 99 y nadie quiere hablar de lo feo del 99 y yo creo que es momento que lo hagamos. Gracias por su tiempo y tengan una buena noche. Bueno, gracias. Apreciamos sus comentarios y pedimos disculpas con la discrepancia de la notificación como mencionamos al principio de la reunión. Nosotros incluimos nuestras horas en la invitación para el personal interno y tuvimos el tiempo de preparación para el personal. Gracias. ¿Quién es el próximo comentarista público? Janet Diskami. ¿Vas a ser indicada para encender tu micrófono en la pantalla? Estoy abordando los efectos del PM 2.5. Yo me enfermé dos años después de mudarme a Fresno en el 2003. Yo terminé en la sala de emergencia enferma de asma. Yo ni siquiera sabía que tenía asma. Y cuando yo estoy tan cerca del PM 2.5 me da una infección de sinusitis que se desarrolló en una infección de bronquitis y que puede desarrollarse como una neumonía. Yo tengo que quedarme afuera del aire o utilizar un cubrebocas N95. En realidad, todo el Valle de San Joaquín y sus incidentes están teniendo los efectos adversos de los niveles altos del PM 2.5. Todos nosotros. Pero aquellos de nosotros quienes tienen enfermedades respiratorias tenemos esto en mente. Nosotros somos los que registramos cuáles son los niveles del PM 2.5 y qué es lo que pueden hacer a las personas. Especialmente nosotros vivimos en una bola y cuando la inversión del invierno sucede, el PM 2.5 baja para donde estamos respirando. Entonces se está concentrándose. La mayoría de los meses del invierno no son saludables con la excepción del periodo de lluvia. En noviembre y diciembre nosotros no tuvimos tanta lluvia. Y yo tuve las notificaciones que entraron a mi celular y tuve muchas notificaciones en noviembre y diciembre. Nosotros empezamos a tener lluvia y tuve un par de días donde yo podía salir y caminar a mi perro, hacer el jardín y poder disfrutar el estar afuera. Pero tristemente después de las lluvias estamos de vuelta a esos niveles de PM 2.5 que ya son peligrosos para mí. Ahora yo me refiero a mí misma porque yo sé qué es lo que me sucede a mí. Pero hay miles que viven en este valle quienes están siendo afectados adversamente por los niveles de PM 2.5. Y algunas de estas personas no saben nada de lo que les está afectando. Ellos no tienen conocimiento, no saben. Y todo lo que saben es que se siguen enfermando. Nosotros estamos en una situación muy mala que sí afecta a la economía bajando nuestros niveles de PM 2.5. Pero también tenemos que pensar en las vidas de las personas y tenemos que pensar en los niños. Los niños quienes están teniendo los efectos adversos con este aire no saludable. Y les afecta diferente que lo que afecta a los adultos afecta su proceso de crecimiento. ¿Cuántas enfermedades respiratorias son muy caras? Pero estos cálculos nunca se incluyen en los medicamentos y las visitas a las salas de emergencia y visitas al doctor y los filtros que tú tienes que comprar para estos sistemas de filtración, filtros para purificadores de aire y todos los gastos que están asociados con tener estas enfermedades respiratorias y asma nunca se calculan en cualquier otra discusión. Pero existen y algunas personas ni siquiera pueden costearlas. Nuestro orador anterior se refirió a otras personas que están siendo expuestas. El PM2.5 tendría que estar en el rango bueno. El buen rango es menos de 12 microgramos por metro cúbico. Ese es un buen rango. Ahí es cuando yo puedo salir. Entonces, yo tengo una sugerencia que he sugerido por años. que prohíban la quema. Prohíban la quema residencial. La mayoría de nosotros no necesitamos quemar nada para calentarnos. Y esos que están usando sus chimeneas de afuera, la verdad, para quemar leña afuera, eso no ayuda tampoco. y el mantener nuestro aire a un nivel sano para respirar. Así que mi punto es que todos somos afectados por los niveles elevados de PM2.5, cada uno de nosotros. Y hay algunos de nosotros que lo registra al enfermarse. Al enfermarse demasiado, yo he estado en sala de emergencias. Muy enferma por TM2.5. Y hay costos asociados al tener asma y otras enfermedades respiratorias y otras enfermedades que nos afectan. Porque estos particales entran a nuestro sistema de sangre, están suficientemente pequeñas para transferir a nuestra sangre y nuestros órganos. y también tenemos que calcular cuánto dinero se gasta en protegernos a nosotros mismos de esto, del aire no saludable y que nos está matando debido a las enfermedades que el aire insaludable nos está causando. Entiendo de que hay economías que van a ser afectadas. Yo también entiendo que la población de aquí está creciendo. Tenemos el original de agricultura, los negocios originales de agricultura y ahora tenemos a la gente que se está moviendo de aquí y que está creciendo nuestra populación. Gracias por el tiempo de hablar y estoy 100% detrás de conseguir que esto se logre para que nuestro PM 2.5 sea bajo a donde seguro y sano respirar y que sea bueno para todos. Muchas gracias. Gracias Janet por sus comentarios. Quiero proveer un par de respuestas a unos puntos que usted mencionó primero relacionado al impacto de salud. Como parte de ese plan si vamos a estar viendo los impactos de salud monetariamente visitas a hospitales medicina impactos verdad a la salud y también incluido en la presentación estamos considerando reglas también a lo quemado de leña residencial si alguien tiene algo en particular para agregar estamos felices en escuchar su comentario así que se llené por su pensamiento quien es el que sigue en Zoom Laura Hayter Yo pienso que el quemar leña ha contribuido a incendios más intensos y grandes y también el quemar la basura es un problema muy grande pienso que de quemar eso y también todavía no sé exactamente creo que me perdí un poco de la presentación cuánto contribuye de los de los pozos de petróleo verdad los químicos que usan y todo el de pompearlo cuánto contribuye a la continuación a las comiones de petróleo Hola Laura estamos teniendo un poquito de problemas escucharlas y escuché su pregunta con lo de emisión de petróleos hay muy poco de PM2.5 relacionado a la producción de petróleo pero puedo regresar a eso y a ver si puedo encontrar un número más exacto con usted no tengo eso en frente de mí ahorita también piense que el cortar árboles causa más incendios de bosque intensos y fuertes porque porque hay más viento en el bosque cuando no está lleno de árboles y se encuentra los se empieza más rápido los incendios hay más muerte de los árboles porque están reteniendo menos agua en esa área en esas regiones hay más calor y todo debido a la luz el sol se está secando los árboles y luego también no detienen el viento tanto en los árboles que los cortan y la tierra pierde carbono de dióxido porque no tienen los para hablar de su comentario sobre los impactos de incendios de bosques eso sí es algo muy definitivamente cierto que las emisiones pueden sobrecargar verdad los incendios de bosques como de transportación y emisiones eso es una preocupación nuestra que influye mucho en la calidad de aire y tenemos un plan para esto y el estándar nuevo que acaba de salir hay mucho que está alrededor de eso verdad así que es buena pregunta y nos anima a seguir trabajando en lo que tenemos que hacer y los árboles más grandes más viejos aguanten más los incendios es un muy buen punto muchas gracias por su comentario y si tiene algún otro comentario pregunta por favor háganlo no saber ok quien sigue el próximo jade holtzman hola muchas tardes soy con m e y gracias por la presentación esta tarde y solo quiero contribuir un poquito en las medidas de construcción que se mencionó de acuerdo al epe a las cosas que se usan en el hogar como para quemar leña eso sí contribuye directamente a pm 2.5 y al NOX que se emitido por las plantas de poder en la región que estoy sorprendido por eso últimamente esas emisiones de edificios contribuye al fallo de estatales y federales y también 270 millones de dólares cada año a gastos de salud pensamos en lo que esa cantidad de dinero puede comprar en términos de calidad de aire especialmente dando la percusión que tiene que tengo verdad tengo un buen sentido del impacto de eso y también se reportó que considera CARBS reglas de aparatos en este taller y también quiero resaltar que no solo la área de la bahía o el distrito de manejo de aire de cero emisiones que operan en líneas de tiempo más tempranas del 2017 verdad para los calentadores de agua calificaciones verdad pero desde que nos encontramos la última vez sobre este plan públicamente la costa del sur ya ha desarrollado más su plan de cero emisiones y reglas y la costa del sur también tienen estatus de no attainment verdad porque ellos están pensando en los de consecución están tratando de alcanzar esas metas de cero emisiones que car va a proponer por las contaminaciones serias que hay en esa área verdad y es una responsabilidad fundamental reducir esas contaminaciones lo más pronto y lo más rápido posible y quiero agregar que el distrito del valle de aire tiene el mismo problema y la misma responsabilidad así que espero de que estén siguiendo esas reglas 1146.2 y 1111 y 1121 del costa del sur mientras lleguen porque creo que sé de que al hablar con todos ustedes que ustedes no piensan necesariamente que la póliza de la bahía es compatible necesariamente con el valle debido al estatus diferente económico demográfica verdad pero creo que así se podrá lograr y esas características es muy similar a de lo que uno piensa conservar misiones segundo yo pienso que el distrito de aire debería considerar seriamente tomar acción más rápida sobre el sector de aparatos para llegar a esos estantes que necesitan el valle desesperadamente y también aplicar todas las aplicaciones de cero emisiones con la nueva construcción y rehabilitaciones mayores que más o menos califican como nueva construcción esto sería técnicamente y socioeconómicamente fácil de hacer o más fácil de hacer ahorita de lo que uno piensa y luego hacerlo saber a EPA también deberían considerar una meta de ventas de cero emisiones que empieza el año que viene por ejemplo 20% cero emisiones en 2025 que con el tiempo alcanza la propuesta de CARBS que va a ser también alcanzar reducciones de emisiones en el valle mientras ven manufacturas más flexibilidad también con los requisitos que CARB ya tiene en desarrollo y también en ayudar a aumentar el mercado verdad que ya está teniendo en el mercado y últimamente mencioné este en el taller de las reglas pero quiero traer a luz que el MD de la costa del sur está haciendo un programa de reemplazar aparatos que se llama CARP actualmente puede que busquen un mejor nombre para eso que es esencialmente usando sus cargas de aplicaciones anteriores que contribuye mucho a polución en el aire verdad y es en múltiples familias así que encomio muy fuertemente al distrito de que hagan una dencia y vean esos recargos de verdad que pueden invertirse en reducir emisiones en el valle y aumentar la salud en el valle y ayudar a que tengan aparatos de aire limpio y cero emisiones en sus hogares y negocios y cerrando con una pregunta muchas gracias por todo el tiempo mirando el dispositivo 27 la oración final indica de que ustedes asociados creo que con car parece están conduciendo un estudio más sobre los requisitos de nox para construir aparatos tomando en consideración etcétera etcétera y estoy interesado en cualquier otro detalle que pueden proveer públicamente sobre supongo la naturaleza de ese estudio y los resultados potenciales que pueden salir de eso en términos de lo que puede estar en la mesa para acelerar la acción verdad más allá de lo que Carvia está planeando para el 2030 muchas gracias de nuevo y gracias ya apreciamos muchos comentarios muy buenos hay muchos detalles específicos que apropiamos de eso unas cosas que queremos mencionar es los códigos de salud que ahorita están desarrollándose que pidió y dice que revisamos ese proceso y si lo estamos haciendo con el tallar tenemos los talleres y llamadas para considerar los costos y barreras de implementación que hemos visto a comparación de todas las barreras que se están haciendo frente verdad hay que sobrellevar relacionado al programa de reemplazar aparatos muchas gracias por proveer ese comentario sé que comentó eso el martes y hemos visto eso lo hemos discutido internamente sé que estamos viendo cosas potenciales para eso y al estudio hemos hecho muchos análisis relacionados a los costos específicamente al hablar con el coste del sur verdad viendo lo de la bahía estamos comparando hablando sobre las diferencias de cómo eso se puede comparar así que esos son los esfuerzos que hemos hecho hasta ahorita pero apreciamos mucho los comentarios si tiene información adicional que quiere proveer para ayudarnos en este análisis sería fantástico muchas gracias aprecemos su comentario nuestro próximo comentarista Ner Leiva hola Ner va a ser indicado para quien se da su trófono bueno me pueden escuchar ahora si podemos muy bien gracias por la presentación yo he enviado unos correos electrónicos para aclaración pero no recibí respuesta es muy claro de que no íbamos a estar hablando de la nueva nuevos medidas por metros cúbicos yo les mandé un correo electrónico pidiendo la actualización de la evaluación de salud de cómo los impactos de salud capítulo 3 y esperé que en algún punto eso se iba a ser disponible también observé que había hablado con John porque Molly había dicho que los 60 millones de dólares han sido utilizados para todo tipo de estudios pero no pueden usar ni siquiera 10 centavos para un estudio de salud necesitamos una actualización del estudio de salud también necesitan mostrar cuál es el costo por métrica y cuáles son las propuestas propuestas de M M 2.5 y en algunas de esas reuniones yo he hecho la pregunta pero no muestran el costo por metro cúbico si quieren reducir las emisiones exposiciones y efectos de salud están en el costo más bajo porque pueden hacer más en la ausencia de mostrar y mostrar la diferencia de las medidas diferentes es un mal servicio yo los voy a dejar con esto hace unas reuniones con el CAC yo soy un representante ambiental hubo una propuesta donde gastamos 20 millones de dólares para autobuses eléctricos para quitar estos contaminantes esto es algo horrible necesita mostrar todas estas cosas y las mejores maneras de poder reducir estos tóxicos potenciales en las emisiones que pueden tener un impacto de salud y tenemos que demostrar los impactos de salud mientras vamos de estos niveles muy bajos históricamente de M 2.5 y también estos elementos finalmente el monitoreo que yo he observado en el condado de San Joaquín para M 2.5 nos muestra que hemos hecho satisfechos en la mayoría del valle y estos son procesos una vez de repente van a subir pero a menos que sus instrumentos estén mintiendo o estoy viendo los equivocados solo hay un lugar o dos donde están excediendo los 12 microgramos el límite no solo en algunas clases pero honestamente tal vez no tendría que decir honestamente pero tal vez diría en una manera más comprensiva del 97% o 93% de lo bueno de la calidad del aire durante los meses de invierno que por supuesto son los meses con los más con los problemas mayores de PM 2.5 si ustedes ponen la frecuencia total de todas las observaciones y ven cuántos de estos fallos yo creo yo creo que ese número no va a ser 93% yo creo que sería 99% entonces esperemos que tomen mi observación especialmente cuantifiquen el costo para las alternativas para que podemos alcanzar los estándares racionales que tenemos que alcanzar muchas gracias gracias pido disculpas que no pudimos responder sus comentarios que envió en la tarde pero apreciamos comentar que comente específicamente el propósito de esta tallera para discutir el plan para los estándares de PM 2.5 del 2012 y que fue lanzado aunque discutimos con la junta directiva temprano en la mañana en lo que tiene que ver con el impacto de salud el capítulo del plan del 2018 de PM 2.5 vamos a hacer algo similar para este plan y vamos a estar preparando un capítulo similar y esperamos publicar estos borradores en los próximos meses para revisión pública antes de que se publique el plan propuesto y mientras hablamos en la presentación también vamos a conducir los beneficios de salud y un análisis como parte del plan y lo que tiene que ver en el costo por tonelada de reducción esto es algo que analizamos como parte de cada esfuerzo individual esto depende en lo que exactamente las fuentes que estamos controlando y lo conducimos como el proceso de desarrollo rural y vamos a asegurarnos de que sea parte de este proceso y ahora voy a pasar el espacio a John para poder abordar las otras preguntas que ustedes tienen gracias y solo para comentar en los buenos puntos del condado de San Joaquín en la calidad del aire comparada con los otros lugares del valle es la concentración del valle de San Joaquín en la parte norte del valle que son más bajos de lo que vemos en el norte central y la parte del sur del valle pero el valle completo se considera una área de este estándar de 12 microgramos y todo el valle tiene que estar debajo de 12 de 12 para el área que se considere como obtenimiento entonces todas las áreas del valle tienen abajo de 12 microgramos en las áreas del norte y Stockton que ya están ahí tenemos que hacer programas en todo el valle para poder llegar a ese punto Gracias Ned por ese comentario ¿Quién es nuestra próxima persona que va a comentar? Perry Ellert Hola Perry se le va a indicar que pueda escener su micrófono Gracias Perry Ellert es el Co-Leaders Council for Justice and Accountability tengo una pregunta seguida por un comentario mi pregunta sería ¿Pueden recordarme cuándo es la fecha límite para entregar el plan del 2012? ¿Fue diciembre del año pasado ¿Es eso correcto? Sí eso es correcto Muy bien Eso es desafortunado y este plan llegó tarde y ha tomado mucho tiempo este proceso especialmente viendo un estándar de PM2.5 más estricto que salió de EPA y vamos a tener que tratar de alcanzar o yo animo al Distrito del Aire que trabajen de cerca con la comunidad para poder desarrollar un camino más fuerte pero no solo para llegar a lo de 12 y en la parte de 2024 y Leadership Council y los residentes de otras organizaciones han sugerido un número de medidas de reducción de emisiones para consideración que esperamos que el Distrito del Aire va a tomar en consideración esto sería que el Distrito del Aire va a mejorar esta regla de Warehouse y tienen estas reglas más indirectas que creemos que el Distrito del Aire del Valle tendría que mejorar su regla y también pedimos al Distrito del Aire que vea a la emisión o control de emisiones de equipo industrial y también confinamiento de animales y el último punto que yo voy a hacer es que nosotros estamos en desacuerdo con el precursor de Ammonia y su análisis nosotros y otros hemos entregado comentarios sugeriendo que Ammonia es un precursor del PM 2.5 y en lo que tiene que ver con Ammonia ha sido históricamente menos regulado y puede ser una de las oportunidades más fácil y más baratas para reducción de emisiones que puede resultar en un beneficio grande de salud para el Valle gracias por su tiempo gracias Barry aprecemos los comentarios y ya los anoté nuestra próxima persona que va a comentar Genevieve Amsalem hola Genevieve se le va a indicar que encienda su micrófono hola esto es Genevieve con Central California Environmental Justice Network y es muy triste ver que no vamos a llegar al estándar y el objetivo está siendo cambiado cinco años después del hecho cuando de vuelta en el 2018 nosotros vimos que teníamos acabo agregando estos compromisos y estas reglas más débiles y no vamos a llegar al estándar tenemos que hacer más y fuimos ignorados y aquí estamos el día de hoy y espero que en este momento el distrito y CARB y EPA escuchen al público sobre qué es lo que se necesita hacer y también ver el plan pasado que fue negado recientemente por EPA y por qué lo fue para que podamos corregir lo que está mal a mí me gustaría estar de acuerdo con Perry necesitamos una fuente una regla de fuentes indirectas más fuertes en la costa sur tiene una más fuerte y una es una demanda y ya no tenemos que pasar más cosas aquí oficialmente es la medida más fuerte en los libros y se nos requiere que seamos legalmente mandados a tener esas medidas más fuertes entonces yo le pido al distrito que abra la manera de hacer las reglas inmediatamente para que puede hacerse un taller y encontrar cuál es el mejor camino de aquí en adelante y obviamente para poder llegar al estándar con el objetivo de llegar al nuevo estándar que la salud pública y los datos nos muestran qué es lo que se necesita para poder proteger la salud pública eso es uno esa es una regla y yo estoy de acuerdo con Perry nuevamente el EPA ha dicho que la amonía tiene que ser regulado como un precursor y tenemos que estar viendo el modelo de reducción de amonía hasta 70% tenemos que analizar lo que la medida del control de amonía podría hacer hoy no he visto el modelo del 70% y no he visto un análisis de lo que pueden ser esas medidas de amonía entonces nosotros ya sabemos que EPA no está de acuerdo con esto y tenemos que hacer nuestra tarea y por último yo voy a agregar que sabemos que los tractores de agricultura son una fuente grande de Knox en el valle de San Joaquín y también son una de las fuentes móviles que no son reguladas por la Junta de Recursos de California tenemos este acercamiento estricto de incentivos que no es justo para los camioneros y es injusto para las locomotoras y también en los vehículos de pasajeros y nosotros hacemos una revisión de SMO y también los tractores tienen que estar sujetos a estas reglas así como todo el otro equipo décadas de incentivos tienen que llegar a un final y tenemos que poner una regulación con esos incentivos y por último yo creo que realmente necesitamos involucramos en un proceso público fuerte y poder traer muchos de estos problemas que estamos discutiendo a la luz y si están trabajando en el modelo en este momento vamos a tener un taller de modelo y vamos a hablar de cuál cuáles son las cosas que estamos poniendo cuáles son los objetivos qué medidas de reducción necesitamos para poder llegar a los estándares y sí tenemos que tener más talleres y más involucramiento público yo aprecio el día de hoy este taller que es accesible por Zoom en varias ubicaciones también tiene interpretación en español realmente aprecio todas estas cosas y aplaudo al distrito porque hace cinco años no era el caso pero en el futuro también sugiero que estas reuniones se muevan a las cinco y media para que las personas que están trabajando puedan llegar puedo continuar pero me voy a detener ahí muchas gracias gracias y tiene también se ha creado una medida para amonía han visto medidas posibles para producir amonías nosotros evaluamos las medidas posibles como parte de la demostración de precursores esto 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 solo se requiere para diferentes o específicos precursores y este análisis es solo para PM 2.5 y cuentas de NOX pero si tiene problema para accesar los documentos o si tiene preguntas adicionales sientas libre de contactarnos y Molly y su información de contacto está en la presentación también gracias y solo para aclaración la insignificancia fue traída a 30% de reducción y no más alto yo sé que tenemos personas de Carbonal Línea ellos condujeron ese análisis no sé Silvia o Jeremy si alguien le gustaría comentar sobre esto si esta es Silvia yo puedo rápidamente hablar sobre eso el análisis si vio el 30% estoy tratando de recordar Jeremy puede comentar también tuvimos 70% y también el distrito hizo un análisis del control y vio los diferentes controles de Ammonia fue muy exhaustivo no puedo recordar cuántos estaban en esta lista e identificaron algunos controles y lo que determinamos aún esos controles pueden llegar cerca al 30% y determinamos que están en el 30% que era apropiado EPA tiene que para poder apoyar el 30% para hacer un análisis de control entonces hicimos eso muchas gracias eso va al punto que se ha tratado de procesar un taller sobre esto en vez de un documento que se publica en el internet sería muy apreciado muchas gracias gracias Genevieve si tuvimos un número de talleres que incluyó la discusión de los propulsores de esto así que si tienen alguna pregunta sobre esto por favor háganos que siga por favor hola yo soy marco rose estoy con la asociación de conservación gracias por el comentario público me gustaría decir de que estoy sorprendido por los anuncios de hoy de que no estamos alcanzando el estándar para la meta del 2025 pero ya estamos regresando a la historia y viendo cuántas fechas hemos alcanzado verdad testificando en frente del distrito de aire y car que antes del plan del 2018 si mencionamos los deficientes de eso y compromisos y otras áreas que sentimos que se deberían de fortalecer creo que es obvio ver que íbamos a estar en esta situación exacta aquí en febrero del 2024 varios meses después de que este plan se debía en menos de dos años antes de llegar a esa fecha de límite antes de que llegue una lista de medidas de control que me gustaría ver en este proceso tengo una pregunta sobre dónde estamos en términos de seguir el acto de aire limpio sé que el distrito y car requirieron una excesión de cinco años para el estándar en el 2006 y se aprobó pero bajo este act es muy claro que sólo le permiten tener una excesión de cinco años para el estándar pero aquí están empujando de nuevo esa fecha de fecha límite hasta el 2030 así que me pregunta es bajo qué autoridad debajo de este acto de aire limpio pueden empujar esa fecha de límite por cinco años y eso significa que van a tener un plan de reducción de cinco por ciento y últimamente mi tercera persona pregunta es que para hacer eso si no van a alcanzar el estándar en 2025 que se anunció verdad claramente bajo ese acto de aire limpio van a estar implementando medidas de contingencia en 2025 entonces voy a dejar que contesten eso y luego quiero dar una lista de control de medidas si puedo contestar alguna de las preguntas de fecha de límite el año 2025 esa era la fecha de tope muy seria así que lo que estamos proponiendo aquí es que el 2030 va a ser esa extensión primera a primera verdad más de esa fecha límite seria eso es lo que se está haciendo con este plan pero solo les permite solo una extensión singular de 5 años bajo el acto de aire limpio ya se usó esa extensión por el plan del 2006 si ese es un buen punto la línea de tiempo que tenemos para los modelos es diferente para cada estándar de aire así que tienes razón que en el 2006 usamos una extensión de 5 años ya lo pedimos pero ese era un plan previo verdad eso era de microgramos tenemos otro proceso para tener una fecha de límite serio todos separados no están conectados uno al otro están requiriendo una extensión de 5 años en este plan si eso es eso es lo que nos dio la fecha de vencimiento del 2030 entonces debido a esa extensión van a hacer un plan de reducción de 5% eso vendría después de la extensión de 5 años ese es el próximo paso después el de pedir ese 5% y en términos de medidas de control que nos gustaría ver incluidos en este plan verdad abajo los requisitos que se tienen que seguir yo quiero apuntarles como muchos ya han comentado como Genevieve Perry también quiero apuntarles hacia los únicos comentarios de EPA y repetida repetidamente hemos sugerido varias medidas de controles por varios años pero el EPA y lo que están proponiendo para las medidas de contingencia están resaltando un número han analizado básicamente todo de esos que no encontraron ser apropiados como medidas de contingencia debido al tiempo de línea muy pequeño muy corto y ese documento de apoyo resaltaron unas medidas que vieron que son apropiadas y encomiaron el distrito que adoptaran como medidas de SIP de SIP y esos serían los requisitos de contingencia y solo quiero apuntar a uno de estos al fortalecer la regla del costa del sur que ha adoptado la regla 4303 4320 para los calentadores como la costa del sur 1143 1109 en cuatro categorías de regulación de nuevo como ya resaltamos creemos de que más se puede hacer con el equipaje de agricultura como como jenevee mencionó solo el único fuerte móvil que no es regulada verdad así que también el de quemar leña estoy agradecido de que también no se regla y maneras que se puede fortalecer hemos pedido por mucho tiempo de que terminen acaben con todo el quemar verdad que no tiene fuentes económicas verdad para calentarse además de un calentón hay jurisdicciones para esto en Santa Rosa en California que ya lo prohibieron verdad prohibieron todo el quemar leña y se puede implementar esto mañana EPA también dijo que deberían estar viendo extender sus medidas de incentiva más allá de las áreas de hotspot verdad no solo deshacerse solamente de todos los hotspots sino también requiere todas las áreas de hotspot que se apliquen en todo el valle y como otros han mencionado EPA también ha descartado el calentón de agua y de gas como una medida que se puede adoptar aquí en el valle de San Joaquín y últimamente sé que es algo que hemos visto por mucho tiempo y CARV está abierto en tener un panel de científicos de consejería para dar más fuentes para reducir NOx en el valle estamos preocupados de que es una fuente muy grande de NOx que no está siendo atribuido apropiadamente como el uso de fertilizador y nos gustaría ver un análisis que incluye incluido en este paso en el próximo SIP si es muy tarde podemos ver implementaciones de medidas de control muy dentro del 2030 y con eso podemos analizar esos controles ahora sabemos que NOx es una fuente significativa y también esas fuentes proyectadas hay suficiente información y data para dar para adivinar educadamente qué es lo que va a suceder entonces muchas gracias gracias Mark empecemos la pregunta comentario ahora tenemos a Nayamin Martínez muchas gracias creo que quiero decir que estoy de acuerdo con todo lo que Mark acaba de decir resaltar la importancia de implementar esas medidas adicionales que el distrito tiene que implementar para no tener que esperar hasta el 2029 y debemos esto a los miles y miles de niños que están siendo diagnosticados todavía con asma o todos los que se mueren de temprana edad porque tenemos estos contaminantes también quiero decir que es tiempo de decir que pare de permitir que se queme leña verdad este hace unos días estaba en 61 grados vi una chimenea que se estaba quemando y lo reporté verdad porque este pero mencionaron que debido a este que esta casa tenía una excepción verdad de gas entonces pues no le aplicaba las reglas así que para sus residentes es una de las cosas que no hay una razón de tener calor a 61 grados verdad hay muchas otras maneras también de tener fuente de calor así que si están en serio de implementar esto hay que cerrar esas excusas si se les permiten si thomas es el próximo que va a dar comentario hola me escuchan yo tengo unas preguntas sobre las emisiones de inventoria de pm 2.5 primeramente con las residentes comando leña uso de petróleo combustible quiero saber qué plan tienen en mente para estas inversiones eso durante el invierno no veo ningún cambio con la cantidad de tiempo verdad anualmente lo he visto hay un porción de esto así que qué medidas específicas con respecto a la combustión y petróleo de hogares residenciales están pensando en resaltar para la regla del 4109 que se presta pregunta también solo para clarificar antes de hacer la frente a el que más residencialmente quiero detallar más potencialmente extender la temporada de el programa de incentivas verdad para cambiar los lugares de chimenea para quitar ese tipo de cosas así que si tienen una recomendación específica así que eso es todo eso es todo que tipo lo que Mark Rowe estaba proponiendo hay otros lugares que tienen lugares donde han completamente prohibido verdad han hecho cero miles de más de 5 mil estufas verdad de leña de EPA que es es horrible vivir al lado de algo así hay en la noche que se esparce mucho que la gente que está en la oscuridad se puede salir con la suya y quemar leña y en realidad si ven la guianza o ven material de partículas en la guianza de eso de lo que tienen que hacer reclasificar es seriamente no dejarlo hacer que lo hagan y que todos estén de acuerdo de lo que dice EPA tienen que adaptar cada medida lo que ustedes están haciendo al ignorar medidas como en Santa Rosa que lo están haciendo para al ignorar esas medidas es dar una excepción que no vale nada porque EPA no 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 sus reglas para quemar leña aquí probablemente son pues casi no estrictos para nada pero hay medidas específicas en otros lugares en California que han adoptado que ustedes pueden adoptarlo y ustedes no están improponiendo verlas. Y como Mark mencionó, sí, tenemos el prohibir totalmente el quemar leña. Es algo que pueden hacer, hacen todos los días, que ven el valle todos los días, pueden adoptar eso, así que ¿por qué no lo están viendo? ¿Quieren responder a eso? ¿Hay alguien en el consejo que está diciendo, no, no quiero que me vean como una mano pesada del gobierno? ¿Es eso? ¿O hay algo que están considerando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque esto es completamente un proceso no pesado. No me explico por qué no pueden hacerlo, por qué no pueden por lo menos verlo. Y hay, verdad, en el invierno mucho que se quema y no hay fin en vista. Así que no es consciente, no lo entiendo. ¿Te importaría responder a eso? Sí, este es John Colston. Es bueno anotar que afuera de los elementos que Emily mencionó de extender la temporada de quema de leña y teniendo nuestro programa de incentivos, por supuesto, estamos viendo otros elementos de otras reglas ahí afuera para quema de leña residencial. Esto se va a implementar. Si eso puede implementarse aquí, es una vista más universal. Estar todas las reglas ahí afuera de la categoría de fuentes para ver qué podemos traer para este plan y para planificación en el futuro para PM 2.5. Yo creo que ciertamente es factible. Y si hacen esa evaluación cada noche, cada condado. Y es gratuito. Y no cuesta nada. Mi hermana me está matando aquí atrás. Otra cosa es cocinar. Yo tengo vecinos que están poniendo todas estas fogatas y tienen marshmallows. Y eso les da una excepción que pueden quemar toda esta madera de estos árboles que se están cayendo y los cortan y están sentados en la fogata o alrededor de la fogata. Y no hay nada que yo pueda hacer. Pero la costa sur, por lo menos, va a tener un umbral menos cerrado. Ellos no permiten que se use combustible sólido durante estos episodios de estas partículas finas altas. Yo creo que su umbral es muy malo. Es 30 microgramos. Pero si incluyen el cocinar aquí con el umbral presente, tendría un impacto grande. Ciertamente lo haría para mí. Y veo otras personas alrededor quienes están quemando de esa manera. y tienen sus parrillas y alguien llega y le dicen, ¿qué estás haciendo? Bueno, nos estamos preparando para cocinar. Bueno, ¿dónde está tu parrilla? Ahí está mi parrilla. Es absurdo que cocinar no sea incluido en el criterio residencial. Nuevamente con cocinar y con los restaurantes, esa es una categoría de emisiones que continúa subiendo. Pero pareciera como que por lo menos deberíamos de seguir escarbando y ver que la tecnología que está ahí, que tenemos estos restaurantes aquí en Clovis, comparados con el restaurante Habit cerca de Whole Foods, es día y noche. Es el restaurante de Habit que está cerca de Whole Foods, que están inundando el estacionamiento con humo. Y hay tecnología de control disponible que puede ser caro para ellos retroalimentarse, pero yo estoy en el suroeste de Fresno y en el sur centro de Fresno, dentro del área 617 del sur de Fresno, hay un nuevo restaurante de barbacoa de quema de leña que acabo de ver hace un par de meses y yo no veo por qué están permitiendo que nuevos restaurantes vengan y utilicen estos combustibles sólidos para cocinar. Es absurdo. Bueno, Naomi Martínez mencionó hace un momento del uso de propano. Yo tengo varios vecinos en nuevos hogares que están siendo construidos aquí en estos vecindarios donde tenemos estas etiquetas de propano y decidieron no usarlos, aunque sean servidos por gas natural. Estas tuberías de gas natural pasan por estos lotes. Ellos han elegido usar el propano en lugar del gas natural. Y yo veo que eso les da una extensión y pueden utilizar sus chimeneas. Y tengo alguien en esta calle que tenía una construida hace 75 años y cambiaron a propano, pusieron un tanque de propano en frente. Entonces, ahora sus chimeneas bajo las reglas actuales las pueden usar con infunidad, aunque tengan el gas disponible natural. Esta es otra cosa absurda. En mi propia situación, yo tomé ventaja de los incentivos del distrito y puse estas bombas de calor y funcionan muy bien. Estoy contento por ese programa y todo. Y el intercambio que bloqueamos la chimenea que no había usado en 40 años y no tenía intención ni siquiera de usarla y nadie que vive aquí va a poder utilizar la chimenea y eso es algo bueno. Yo creo que eso es un buen programa. Probablemente soy la persona equivocada que pueda compartir esto, pero tengo conocimiento del hecho de que yo tengo una estufa de quema de leña en mi taller que ahora se me ha permitido porque no tengo otra fuente de calor de gas natural. Ahora yo puedo utilizarla. Este dispositivo de quema de leña que es antiguo y que puede contaminar demasiado. Y lo puedo hacer con impunidad. Entonces tienen que pensar en algunas de las ramificaciones de lo que están haciendo el propano. Necesita ser incluido como una fuente de calor que no les dé una exención de las quemas de leñas. No tendría que hacer una excepción como para personas, para mí, no sé si han pensado en esas ramificaciones. ¿Ha empezado en enmendar la regla 409 en ese camino? ¿Alguien puede responder en este momento? Sí. Gracias, Tomás, por esos comentarios y recomendaciones y sugerencias. Y tenemos muchos comentarios de que la regla y el enforzamiento y las provisiones, entonces yo lo animaría si puede contactar o vamos a contactarlo a usted. Alguien del equipo de enforzamiento le va a dar los detalles de la regla y cómo la enforzamos y todos los diferentes elementos que tal vez le pueda proveer aclaración en algunas de las preguntas que usted tiene. Yo creo que estoy muy bien exactamente en lo que está haciendo el enforzamiento porque yo contacté un par de veces en el año para el año de enforzamiento y yo. Muchos de mis vecinos, más de 100 de ellos y más de una docena, averiguaron que la regla de la quema de leña es enforzada durante el día, no en la noche. Durante el día si los atrapan, entonces pareciera que la sabiduría de poder convertirse a una unidad de gas en donde estaba su chimenea entonces sería algo, pero la mayoría de las personas se dan cuenta de que pueden salirse con la suya y vemos las emisiones en el sur de Fresno en la noche por los últimos la última semana y las emisiones en la tarde como a las 5 o 6 de la tarde empiezan a subir y usualmente están en lo más alto a medianoche o a la 1 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo a medianoche? Hay más camiones que están pasando por el vecindario. ¿Qué podría ser? Pero yo pienso que esquema de leña residencial porque saben que pueden salirse con la suya. Yo no creo que nadie o sus generadores estén iniciándose. Esquema de leña residencial es obvio porque se puede oler en el aire. Es algo más que tiene que hacerse. Necesitan realmente decir que en general la regla no es la más fuerte yo creo que estamos engañando en el MS. Tomás tenemos otro comentario solo quería dejar tiempo para ellos porque ya nos pasamos mucho del tiempo gracias por su comentario y contáctenos si tiene más sugerencias. Cintia usted continúa gracias por su paciencia usted va a ser indicada para que encienda su micrófono. Hola Cintia Pinto Cabrera con Central Valley Air Coalition ¿me pueden escuchar? perfecto gracias por el taller el día de hoy y por por todo lo que tuvimos la información que obtuvimos tengo una pregunta de seguimiento en lo que Mark estaba diciendo en la extensión ¿esa extensión ya ha sido aprobada o donde estamos en el proceso o bajo o que estamos asumiendo de que ya está a punto de aprobarse porque tuvimos extensión en el pasado tengo interés de ver dónde está ese proceso y también les urjo a que sean lo más transparentes posibles con los miembros de la comunidad y y todas las partes interesadas involucradas de que va a haber una extensión y segundo me gustaría preguntar si hay alguna versión escrita de ese análisis de la regla que ustedes hicieron en la presentación donde ustedes pusieron una lista de reglas y regulaciones que están viendo y solo resaltaron algunas donde hay oportunidades porque si BAC y Air Justice todos los que están aquí han hecho revisiones extensivas de las reglas y regulaciones yo creo que tenemos o hemos hecho esas recomendaciones entonces me gustaría revisar doblemente qué proceso ustedes hicieron cuando estaban revisando las reglas que pusieron en las diapositivas porque nuevamente nosotros presentamos varios comentarios de varias brechas e instancias donde las personas pueden pagar una multa en lugar de cumplir entonces solo quería ver cómo se vería eso por escrito si lo tienen si pueden enviarme a la dirección correcta para ver eso y por último quería hacer un eco de muchos de los comentarios de regular la amonia y también el quema de leña residencial y las cosas que están en la lista yo sé que han tomado la extensión de todas las recomendaciones pero quería asegurarme que todos supieran que CBAC también estaba en apoyo de todo esto gracias 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 por esos comentarios y la solicitud de defención se solicitó perdón solicitó y Carl puede hablar un poco de eso por la demostración de que no pudimos obtenerlo para la fecha del 2025 va a ser solicitada a través del plan y lo que tiene que ver con la evaluación de la medida de control todavía está continua nuestro proceso estamos viendo nuevos estándares de desempeño y otras guías federales y guías estatales y también otras regiones esas áreas resaltadas son las áreas específicas donde vemos que hayan oportunidades pero a propósito de talleres poder escuchar de pública entonces apreciamos las oportunidades que están resaltando yo tomé notas extensivas tengo tres páginas de notas y todo está siendo anotado entonces apreciamos las preguntas yo creo que esas eran las preguntas principales y nuevamente apreciamos sus comentarios bien gracias podemos tener una notificación cuando todos estos recursos salgan yo creo que estamos un poco desilusionados que ayer no podíamos ver cómo iba a ser la presentación para preparar nuestros comentarios y preguntas y poder ver las diapositivas y alguien que se registre para esto puede tener una notificación cuando esos materiales estén disponibles tan pronto como sea posible gracias cuando nosotros publicamos el plan o el borrador del plan vamos a asegurarnos de enviar una notificación pública y la presentación del taller fue publicada ayer pero pido disculpas que no pudieron accesarlo en la página de internet y si tienen preguntas adicionales sientas se les va a contactarnos parece que tenemos una persona más que va a comentar John Sanders se le va a indicar a que encienda su micrófono muy bien John Sanders nuevamente estoy en Bakersfield California yo sí quería hacer un seguimiento con algunas de las cosas que las personas dijeron después de mi discurso aquí está a mí me gustaría agradecer a las personas quienes monitorearon en los puestos en el condado de Kern sus hallazgos de los inspectores se han mantenido y todo nuestro personal seguro al público también seguro de el PM que está atribuido a ello y para poder continuar con la provisión de chimeneas Valley Air ha dado más subvenciones para poder hacerlo en vecindarios que tienen aire más limpio para hacer un seguimiento de pozos de petróleo veos etcétera el condado de Kern produce el petróleo más limpio en el país o en el mundo y también los pozos han adoptado todos los recursos de energía renovables y no renovables renovables es la manera del futuro y el petróleo y el gas y los operadores están liderando la carga en el condado de Kern nuevamente yo quiero agradecer a la junta del aire por lo que han hecho han ayudado a muchas personas y como yo dije hace un momento tenemos que ponerle mejor tiempo a estas cosas y quiero agradecerles por lo que han hecho con los purificadores de aire y también chimeneas ustedes hacen un muy buen trabajo pero tenemos algunas cosas que podemos mejorar y para las personas que dicen que el petróleo es malo tienen que estacionar sus autos y no conducir porque todo en ese auto está hecho de petróleo gracias gracias ya hacemos comentario parece que tenemos un comentario más Rubén Rodríguez me pueden escuchar muy bien soy Rubén Rodríguez con la red de justicia de medio ambiente quiero acabar y no iba a usar mi mano pero quiero acabar con unas realidades y la realidad es de que la gente está sufriendo el clima está cambiando necesitamos reglas más fuertes una mejor transición necesitamos individuales en su posición que van a ser serios en su trabajo esa es la realidad de ello no queremos adulzarle a nada o hacerlo ver como que estamos tratando si estamos tratando pero necesitamos tratar más duro necesitamos hacer más cosas que se hagan hecho difícil puede hacer y la realidad es que la gente están durmiendo en gente con otras personas como corporaciones y relazadas con otras corporaciones y quien pierde al final del día si es nos mis colegas comparten muchos puntos maravillosos y hay mucha conversación diálogo que necesitamos tener pero la realidad es que no hay que jugarnos en nosotros mismos la producción de aceite de petróleo está causando problemas necesitamos que la gente que la gente sea un poco más apasionada sobre el trabajo que hace especialmente esas personas en esas posiciones esa es la realidad la gente no solo hay un dicho que el rico se hace más rico y el pobre más pobre lo he repetido antes pero no solo nos estamos haciendo más pobres sino también nos estamos enfermando mucho nos estamos muriendo por los codiciosos y podemos cambiar eso esa es la realidad si podemos cambiarlo solo tenemos que averiguar cómo trabajar juntos para que se logre esta realidad muchas gracias gracias a Rubén por esos comentarios y parece que ese era nuestro último y quería dar comentario quiero agradecerle a todos por estar aquí sus sugerencias que mencionaron vamos a concluir con el taller y de nuevo gracias por estar aquí con nosotros